¿Tienes una cobaya hembra y te preocupa que ahora o en un futuro pueda desarrollar quistes ováricos? Si es así, este vídeo es para ti, así que quédate para aprender cómo puedes ayudar a tus cobayas para prevenir este problema. Hola a todos, saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Yo soy Ana y para el vídeo de hoy me acompañan Eira y Elvia. Antes de nada queríamos agradecer a La Pradera Online, la tienda especializada en conejos y roedores, por apoyar nuestro contenido a través de estos alimentos tan ricos para Artay, Eira y Elvia. En este caso están comiendo eno timoci de segundo corte de la marca Small Pet Sede, que los que nos seguís por Instagram ya sabéis que es nuestro eno más habitual, el que más solemos usar últimamente. Aunque esto va por etapas y lo bueno de La Pradera Online es que tiene una gran variedad de enos. Nosotros llevamos años comprando en su tienda y también hemos colaborado en diversas ocasiones con ellos y ahora pues están apoyando nuestro contenido y por eso queríamos agradecerles profundamente su apoyo. Además de eno, también les he echado unas hojitas del Digestive Herbal Blend, que es esta mezcla de hojitas de distintas plantas con propiedades digestivas, como por ejemplo la menta o, si no me equivoco, la manzanilla y la caléndula. Y sin más dilación, vamos ya con el tema de hoy. Si te estás preguntando si los quistes ováricos son frecuentes en cobayas hembra, la respuesta es sí. Alrededor del 60-80% de las cobayas hembra desarrollará quistes ováricos en algún momento de su vida. Esto quiere decir que más o menos 7 de cada 10 cobayas tendrán quistes ováricos. Recordemos que las cobayas hembra no tienen ciclo menstrual como el de las humanas y tampoco tienen sangrados estrales como por ejemplo el de las perritas. Si queréis aprender más sobre esto, tenéis un artículo de nuestro blog que os recomendamos y os dejaremos en la cajita de descripción. El caso es que estos quistes ováricos en ocasiones, ciertos tipos de ellos pueden aparecer y desaparecer con los ciclos estrales. Pero otros no, otros continúan creciendo, 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 llegando a suponer un verdadero problema para la cobaya. Aunque estos quistes pueden aparecer a cualquier edad, lo más habitual es que aparezcan alrededor de los 2 o 4 años de edad y van incrementando su tamaño conforme pasa el tiempo. Es decir, a medida que la cobaya envejece, el tamaño del quiste suele ir incrementándose. Las únicas cobayas hembra que no pueden desarrollar quistes ováricos, que no tienen el riesgo de tenerlos, son las cobayas esterilizadas, porque en la cirugía de esterilización se eliminan tanto los ovarios como el útero. Es probable que tú o alguien que conozcas tenga quistes ováricos, porque estos quistes también se pueden producir en el caso de las mujeres. Hay chicas que por ejemplo tienen una enfermedad denominada síndrome de ovarios poliquísticos. Y al igual que ocurre en el caso de las humanas, también existen distintos tipos de quistes ováricos en las cobayas. Entonces, no, no todos los quistes ováricos son iguales. Existen distintos tipos e incluso pueden darse distintos tipos a la vez. Los tres tipos más comunes son los quistes serosos, también denominados de rete ovari, los quistes foliculares y los quistes paraováricos. Los quistes serosos o de rete ovari son los más comunes y pueden medir desde medio centímetro a siete centímetros. Son los quistes que pueden alcanzar un mayor tamaño si no tienen la capacidad de producir hormonas. ¿Qué demonios significa esto? Pues que en sí mismos no son malignos, no suelen ser ni cancerosos ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que conforme van incrementando su tamaño, ahí es cuando empiezan a producir problemas. Imaginaos lo que son dos, tres centímetros o incluso siete en un animalito tan pequeño como una cobaya. Eso puede llegar a presionar otros órganos y a producir, por ejemplo, molestias digestivas y otros síntomas que veremos a continuación cuando hablemos de los síntomas. Y de manera general parece que no tienen una relación directa con la infertilidad en las cobayas. Es decir, el hecho de tener este tipo de quistes no va a hacer que la cobaya deje de poder tener hijos. Hay indicios de que ese tipo de quistes podrían estar relacionados con una alimentación que contribuye a elevar los niveles de estrógeno en las cobayas siempre. Los quistes foliculares suelen ser bastante menos frecuentes y además también suelen tener un tamaño mucho más pequeño. Estos quistes, a diferencia de los anteriores, sí tienen la capacidad de producir estrógeno, lo que puede dar lugar a más problemas. Suelen aparecer en los días próximos al celo en las cobayas que ya tienen quistes serosos. Porque recordad que pueden darse distintos tipos de quistes a la vez. Se suelen producir cuando hay un problema al ovular, es decir, la cobaya no logra liberar el óvulo que podría dar lugar a bebés cobaya. Ese óvulo queda enquistado y es lo que da lugar al quiste. ¿Qué podemos concluir? Pues que estos quistes afectan a la fertilidad, ya que si no hay ovulación no puede haber un embarazo. Y por último tenemos los quistes paraobáricos, que son los más raros, es decir, los menos comunes. Como son poco comunes, tampoco es muy importante, así que simplemente con que sepas que existen, pues ya está. Entonces, ¿por qué se producen estos quistes? Pues como vemos, hay distintos tipos de quistes y también hay distintos factores que pueden llegar a afectar a la aparición o una aparición de estos quistes. Algo muy importante que hay que tener presente aquí es que existe multitud de estudios científicos y revisiones de esos estudios científicos que concluyen que no existe ningún tipo de evidencia de que el hecho de reproducir o no reproducir cobayas hembra vaya a afectar a que tengan o no tengan estos quistes. Por lo tanto, el mito tan extendido de que al reproducirlas vamos a prevenir los quistes ováricos no es cierto. Del mismo modo que tampoco es cierto que el no reproducirlas vaya a prevenir los quistes. No hay una causa clara, y aún se sigue estudiando cuáles podrían ser los factores que desencadenen, que aparezcan o no aparezcan estos quistes, si parece que puede haber una predisposición genética de base. Es posible que también sea un factor desencadenante una alimentación desequilibrada en la que hay, por ejemplo, muchos cereales, muchas semillas, azúcares o alimentos estrogénicos como la soja. Al igual que ocurre en el caso de las mujeres humanas y en otras especies, también podrían afectar los distintos disruptores endocrinos que nos rodean, porque por desgracia están por todos lados. Si no sabes lo que es un disruptor endocrino, no te preocupes. Luego hablaremos más en profundidad sobre esto. Y otra cosa que también parece que puede afectar es la exposición excesiva a la luz solar. Y es que son animalitos que, por naturaleza, son crepusculares, es decir, que se mueven, son más activos en la salida del sol y la puesta del sol, momentos en los que no hay tanta luz. Al convivir con los humanos, muchas veces los tenemos forzosamente en habitaciones muy luminosas o nos exponemos de forma bastante directa al sol. Y esto se cree que también podría tener algún tipo de influencia en la producción de hormonas del cuerpo que pudiese dar lugar a la aparición de los quistes. Pero como ya decimos, no está del todo 100% claro cuál es el origen, qué es lo que produce estos quistes. Entonces, simplemente son factores que se han relacionado y que se creen que podrían tener algún tipo de vinculación o efecto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que podrían alertarnos de que nuestra cobaya hembra podría tener quistes ováricos? Aquí es muy importante aclarar que pueden ser completamente asintomáticos y en muchísimos casos es así. Es decir, se pueden descubrir de casualidad en una cirugía, como puede ser mismamente la propia esterilización, en palpaciones, en las revisiones veterinarias, en ecografías y otras pruebas. Ahora, si nos centramos en los síntomas, un síntoma muy característico de los quistes ováricos son las calvas a ambos lados del abdomen. Suelen ser dos calvas simétricas que no suelen ir ligadas a descamación o irritación de la piel, aunque también pueden darse calvas en otras zonas del cuerpo, pero esta es la zona más clara que indica que puede haber quistes ováricos. También pueden producir costras en los pezones, genitales agrandados, al palpar el abdomen podemos notar bultos. Al ver la cobaya desde arriba podemos ver como su cuerpo adquiere una forma de pera característica, aunque esto también puede ir ligado a la obesidad, pero como ya decimos también a los quistes ováricos cuando ya están en un estado muy avanzado y por su tamaño tan grande, pues hacen que se deforme el contorno de la cobaya, digamos. Al igual que ocurre durante el celo, las cobayas que tienen quistes también pueden mostrarse más agresivas, más territoriales, incluso pueden tener conflictos con otras cobayas, y pueden intentar montar a sus compañeros o compañeras, sean machos o hembras. Pueden no dejarse tocar o agarrar, limpiarse o morderse en los laterales del abdomen más de lo normal, por las molestias que pueden ocasionar los quistes, problemas urinarios recurrentes como sangrados, cistitis, que son infecciones urinarias, o incluso cálculos urinarios porque no pueden hacer bien sus necesidades. También pueden darse la pérdida de peso, que la cobaya deje de comer o beber, de moverse, y que tenga dolor y se queje, que haga rubitos quejándose porque le duele cuando le tocamos el abdomen. Ahora veamos cómo diagnostica un veterinario especialista en animales exóticos los quistes ováricos. Recordad que siempre es importante que el veterinario que atienda a nuestras cobayas sea especialista en animales exóticos, que tenga mucha experiencia con cobayas y que tengáis buenas referencias de su práctica. Es muy importante contar con un profesional que de verdad conozca a estos animales y que de verdad pueda darles la atención que necesita. Los quistes ováricos suelen diagnosticarse mediante ecografía abdominal, que es el método más usado y más fiable en estos casos. Sin embargo, también hay veterinarios de exóticos que por su experiencia son capaces de detectar los quistes, sobre todo cuando son muy grandes, simplemente mediante la palpación abdominal. Es decir, agarran la cobaya, le palpan el abdomen y detectan que ahí hay un quiste. También hay que tener en cuenta que algunos veterinarios de exóticos directamente suelen recomendar esterilizar ante la simple sospecha de que puedan tener quistes ováricos. Por lo que en estos casos ya ni se suele hacer la ecografía o la palpación, sino que directamente se interviene a la cobaya, haciéndole obviamente una revisión general antes y unas pruebas conforme la cobaya es candidata a la cirugía. Entonces, ¿cómo se pueden tratar o eliminar estos quistes ováricos? La técnica más recomendada y la única 100% efectiva que va a lograr tanto eliminarlos como prevenirlos definitivamente es la cirugía de esterilización. Esta cirugía consiste en eliminar tanto los ovarios como el útero. Es probable que estés pensando, pero una cirugía implica riesgos. Y sí, es cierto, todo tipo de cirugías, tanto en humanos como en otros animales, implica riesgos. En el caso de las cobayas, son animalitos incluso más delicados, que suelen llevar bastante mal el estrés, los cambios, y eso hace que las cirugías sea mejor evitarlas dentro de lo posible. Ahora bien, si contamos con un buen veterinario especialista en animales exóticos, que es de nuestra confianza, que tiene un buen equipo, está actualizado, entonces los riesgos se reducen muchísimo. Es cierto que las cobayas hembra tienen más riesgos que, por ejemplo, los machos en esta cirugía, ya que es una cirugía más invasiva. Al final hay que abrir el abdomen y tiene un tiempo de recuperación más lento. Si queréis aprender más sobre el tema de la esterilización en cobayas y resolver todas vuestras dudas al respecto, os recomendamos ver nuestros dos vídeos sobre este tema. Os dejamos por aquí el primero de ellos. En el caso de las cobayas hembra con quistes ováricos que no puedan operarse por el motivo que sea, porque la cobaya tenga algún otro problema de salud que hace que la cirugía sea especialmente arriesgada, o por el motivo que sea, pues bien, existen otras dos opciones de tratamiento. El tratamiento hormonal con la hormona gonadotropina coriónica humana o la hormona liberadora de gonadotropina. Lamentablemente, este tipo de tratamiento solo resulta de ayuda en el caso de los quistes foliculares, pero no en el de los quistes serosos, que son los más frecuentes. Y por último tendríamos la punción de los quistes guiada por ecografía, que consiste en que con una aguja se pinchan en los quistes para drenarlos, para eliminar esa cantidad de líquido del que están llenos. Y esta, por desgracia, solo es una solución temporal. Es decir, los quistes lo más probable es que rápidamente vuelvan a aparecer. Ahora bien, si tu cobaya no tiene quistes ováricos, o al menos no te consta que los tiene ahora mismo, seguramente te interese aprender a prevenirlos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro hogar, con nuestros cuidados, para evitar que nuestra cobaya desarrolle este problema? Pues como decimos, es muy difícil, por no decir casi imposible, ya que existe una predisposición genética, y no conocemos la causa exacta. Pero sí que podemos aportar nuestro granito de arena en aquellos aspectos que parece ser que podrían retrasar o prevenir la aparición de los quistes ovánicos. El mejor método para prevenir los quistes ovánicos, como ya te estará soliendo, es la esterilización. Lo ideal es hacer una esterilización temprana, a los 6-10 meses aproximadamente, siempre y cuando la cobaya esté en un estado de salud óptimo. Es decir, que no suponga para ella un riesgo para su vida demasiado elevado. También es clave una alimentación equilibrada y lo más natural posible. Es decir, evitando todo lo procesado. Con procesado nos referimos a todo lo que es hecho por humanos o máquinas. Ahí entrarían tanto los piensos o alimentos balanceados, los snacks o chuches premios. Idealmente centraríamos la alimentación en una variedad de henos y verduras y un poco de fruta, que sea apta para cobayas y rica en las vitaminas y nutrientes que necesitan las cobayas. Recordad que para evitar los desequilibrios generados por la alimentación, lo ideal es aportar una variedad de alimentos en pequeñas cantidades, en lugar de dos o tres alimentos en cantidades muy altas. Otro aspecto importante es evitar los alimentos estrogénicos. Son aquellos alimentos que aumentan la cantidad de estrógenos, que son una hormona, como ya hemos dicho, en el cuerpo de la cobaya. Algunos ejemplos, para que sepase a qué nos referimos exactamente, son la soja, el trébol, la alfalfa, las semillas de lino y las semillas de sésamo. Es posible que tú le estés dando estos alimentos a tus cobayas sin darte cuenta. Créeme, hasta a mí me ha pasado. Y es que, por ejemplo, la soja está presente en casi todo. Se usa muchísimo en la alimentación de los animales, además que suele ser una soja transgénica. Es recomendable evitar todos los piensos, snacks, todo lo procesado, que incluya la soja en sus ingredientes. Sobre todo cuando la soja figura entre los primeros ingredientes. Siempre que veamos el listado, lo que está al comienzo de todo es lo que está en más cantidad. Y conforme nos acercamos al final de la enumeración de ingredientes, quiere decir que está en una menor proporción. Para proteger la salud hormonal de las cobayas, también es recomendable evitar los disruptores endocrinos. Sustancias químicas que alteran el equilibrio natural de las hormonas. Al igual que estamos hablando ahora de los alimentos estrogénicos. Pues son sustancias químicas que están presentes en multitud de cosas en nuestro hogar. No hay que obsesionarse, por supuesto, porque por desgracia siempre vamos a tener contacto con estas sustancias, queramos o no, pero sí que podemos reducir la exposición en la medida de lo posible. Los disruptores endocrinos están presentes en los alimentos no ecológicos que han sido tratados con pesticidas, en productos de higiene o cosmética como geles, champús, perfumes, cremas... Seguramente os suenen los famosos parabenos. En productos de limpieza, ambientadores, insecticidas, plásticos, pegamentos, pinturas, electrodomésticos, prendas de ropa y mantas. Intenta elegir lo natural siempre antes que lo artificial. Es decir, si tú puedes hacer un encuentro con aceite de coco, aceite de almendras, antes que comprar una crema específica para cobayas, pues siempre será mejor. Del mismo modo, intenta optar por comederos y bebederos que sean de cerámica en lugar de plástico. Las camitas y mantas, mejor que tengan una mayor proporción de lino, de algodón... Limpia usando una mezcla de vinagre con bicarbonato y agua e intenta comprar en unas verduras y frutas lo menos tratadas posible. Lo ideal es lo ecológico, pero como ya sabemos, siempre suele ser más caro. Así que hagamos lo que esté a nuestro alcance. Y hasta aquí este vídeo. Si tienes sospechas de que tu cobaya tiene quistes ováricos o te preocupa que puedas desarrollarlos en el futuro, te recomendamos llevar a tu cobaya al veterinario de exóticos cada seis meses a su revisión completa y plantearle al veterinario de exóticos estas dudas. Te ayudará a valorar la mejor opción para tu cobaya. Muchas gracias de nuevo a La Prodera Online por apoyar nuestro contenido y a ti por verlo y dejarnos un bonito comentario. Y si te ha gustado no olvides darle a me gusta, suscríbete al canal para más vídeos sobre cobayas, activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Saludos cuy cuy! ¡Gracias! ¡Gracias!